Fue la verde luz, que sale de tus ojos en salud Que aún a la distancia crezco y yo Y llena de esperanzas mi renglón Esa luz Lo que compone, lo que compone Esa luz Fue tu brazo adenil Y que pinta con caricias al cañil Que alumbra la nota de mi voz Y mando con sus hurros Prende el color de este amor Si no es boca, si no es boca Este amor Si no es boca, como antes Tú dices por el alabar Esa luz que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu alma En plan a despertar De reír Del caminar Del susurro y abrir Del sentir Del despertar Aunque la noche fue feliz De saber Que estoy hecho De pedacitos De ti De tu voz De tu voz De tu voz De tu voz De tu voz